Hace ocho meses, en pleno verano de 2020, empezaba un vídeo como este desde una terraza de Palma, capital de Mallorca. Mi intención era exponeros, en un breve documental, no sólo la situación del turismo en el verano de la pandemia, sino de una manera en particular, enseñaros el rostro que hay detrás de los datos que avecinaban el desastre. Hablamos con la industria turística al completo, hablamos con los guías turísticos, con la planta hotelera, con la restauración, con la aviación... Todos, absolutamente todos, coincidían en ofrecer un mensaje de pesimismo por la situación que vivían, pero también de optimismo respecto a lo que estaba por llegar. La situación, desgraciadamente, ha sido y es muchísimo peor de lo que podíamos imaginar entonces. El turismo fue la industria que permitió salir de la crisis a la España de 2008, y su situación en Europa es tan dramática que o escuchamos al sector y tomamos medidas, o la recuperación será una quimera con la que ni siquiera podremos soñar. Precisamente por eso, quiero volver hoy aquí, a Mallorca, al paraíso que es la cuna del turismo mundial que representan las Islas Baleares, para que me acompañéis a volver a hablar con los protagonistas del sector. Durante los próximos minutos, hablaremos con los principales afectados por la pandemia. Les preguntaremos cómo vivieron el verano de 2020, cuáles son sus perspectivas para la Semana Santa y también para el venado de 2021, sus esperanzas ante la vacunación y qué podemos hacer nosotros, los políticos, para ayudarles en esta situación de crisis. Así que hoy, desde este enclave inmejorable que es el Parque Natural de Sadragonera, os ruego que me acompañéis a conocer la intrahistoria detrás de la industria turística europea. Así que, queridos amigos, si estáis preparados, dentro vídeo. España es el primer país del mundo en recepción de turistas extranjeros cuyo motivo principal del viaje es el golf. Son más de 1.200.000 los turistas que visitan nuestro país cada año para disfrutar de este deporte al aire libre en un lugar privilegiado. El turismo de golf genera un gasto diario medio por viajero de más de 170 euros, lo que supone un 75% más que el gasto diario medio del turismo en general. Dada su importancia en España y en las islas, he querido empezar este documental visitando de nuevo a Luis Ligorra y a Bernat Llovera, presidente y vicepresidente, respectivamente, de la Asociación de Campos de Golf de Baleares. Luis, Bernat, estamos aquí otra vez. Estuvimos hablando en julio y nos comentabais cuáles eran vuestras previsiones y cómo veíais el año. Unos cuantos meses después se han cumplido las previsiones. ¿Cómo está la cosa? Bueno, se han cumplido, la verdad que no. No te voy a mentir. Porque las previsiones del mes de julio, recuerdo que dijimos que a lo mejor podíamos salvar la temporada alta de otoño, y no fue así. De hecho, nosotros que en nuestro caso vivimos del turista, del turista de golf, casi el 75% es turista de golf, pues no ha aparecido en este año 2020. Entonces, tengo que responder que no. En el caso de Luis… No, ningún campo ha podido salvar la temporada. No solo no hemos salvado la temporada de otoño 2020, sino que lo que vemos es que la temporada primavera 2021 también la vamos a perder. Y nosotros tenemos una temporada alta dividida en dos bloques, que es primavera y otoño. Verano es temporada medio baja y, desgraciadamente, por lo que estamos viendo, bueno, el sector general del turismo más de sol y playa está hablando, a lo mejor, de una reactivación en junio-julio, cruzando los dedos si la campaña de vacunación, que es lo más importante que hay ahora encima de la mesa, funciona. Y, desgraciadamente, parece que, por lo tanto, nuestra temporada alta de primera época del año, que es marzo-abril y mayo, pues la vamos a volver a perder. Con la pandemia lo que estamos viendo es que, claro, no tenemos afluencia de clientes. Y entonces, pues al final las cuentas de resultados de los campos están sufriendo mucho. Sobre todo porque un campo de golf, al ser un ser vivo, entre comillas, pues no lo puedes cerrar. Ahora tienes que seguir manteniéndolo, porque si lo dejas de mantener es muy costoso la vuelta atrás. Con lo cual, somos empresas que, desgraciadamente, bueno, o gracias a Dios, en parte, tenemos un porcentaje de empleo en activo importante, pero en cambio, en el capítulo de los ingresos, pues estamos con caídas de en torno al 70%. Y además, este sector turístico del golf genera un valor añadido en sí mismo muy importante. Hay estudios que dicen, Luis, lo sabes mejor que nosotros o que yo, que siete de cada ocho euros se gastan fuera del campo de golf, ¿no? Sí, el golfista que estamos teniendo es un turista con un poder adquisitivo medio alto y alto. Y entonces son personas que se mueven, que cogen coche de alquiler, mucho taxi, que luego van a restaurantes, que salen, y entonces son bastante activos. Y el golf es una parte de las vacaciones. Es el motivo principal de ese 1.200.000 para venir a España, pero no es el único motivo. Entonces, cuando se hacen las encuestas, preguntamos cuál es el motivo principal, y sale que es el golf, pero luego es gente con otros intereses, y eso beneficia mucho a toda la sociedad, porque es uno de los, yo creo, es uno de las actividades turísticas que tiene un multiplicador económico más alto. Pues nosotros somos de la máxima, como liberales, de que cuanto menos impuestos mejor, y en esta situación de no ingresos, no impuestos. Pero, ¿cómo valoráis vosotros? ¿Cuáles son las necesidades? O yo diría de otra forma, ¿cuáles son las medidas urgentes de las diferentes administraciones públicas que vosotros veis más necesarias o más inmediatas, más urgentes? Yo, en general, creo que lo más importante, aparte, es la campaña de vacunación. Una vez superada la campaña de vacunación, o en paralelo a nivel fiscal, el sector del golf lo que necesita es una bajada de impuestos, o que se nos apliquen los impuestos correctos en el caso del IVA, porque somos un producto turístico, tenemos que tener un impuesto del 10% del IVA, y no del 21% que estamos pagando, y luego bajada de IBIS, porque, como decimos, no hemos podido tener prácticamente actividad, y como somos unas extensiones de terreno muy grandes, nos castiga mucho el IBI. Y luego, pues que todas las ayudas que se den, se den para proyectos de inversión, porque se están dando ayudas, como los ICOs, para financiar gasto corriente y o incluso impuestos, lo cual es un círculo vicioso absurdo, y lo lógico sería que los ICOs fueran para proyectos nuevos de inversión que generen riqueza, y que los impuestos lo que se le haga a las empresas es quitárselos. Para acabar, quería haceros una pregunta en relación a un proyecto que estamos directamente nosotros impulsando, que es el certificado europeo de vacunación. En ese certificado lo que queremos es que, obviamente, siendo voluntario, nunca obligatorio, que exista la posibilidad de que aquellas personas que estén vacunadas puedan ya moverse, obviamente, libremente, no tienen la necesidad de hacerse PCRs, no tienen que guardar cuarentena ni el origen indestino, y eso empezaría a mover la rueda de la economía, la rueda del turismo, la rueda de la contratación, en definitiva, la rueda de la vida del día a día. ¿Cómo valoráis vosotros ese certificado europeo de vacunación? Muy positivamente. O sea, nosotros cualquier proyecto que permita que la gente se mueva con más comodidad y con normalidad, creemos que es fundamental para poner en marcha la economía. La gente, como dice Bernat, tiene ganas de viajar, tiene ganas de hacer una vida normal, y por lo tanto, todo lo que facilite que el turismo se vuelva a poner en marcha, pues es muy positivo. Es decir, al final nosotros, en Baleares, creo que en Madrid dicen que es un 60% de la economía, es el turismo, yo diría que es más un 85%, porque al final, básicamente, todo tiene una vinculación directa o indirecta con el turismo, con lo cual necesitamos urgentemente, sobre todo, la campaña de vacunación. Si esa campaña puede ir a ayuda, acompañada de un proyecto, como dices tú, por el cual se puede identificar la gente que se ha vacunado y eso dé facilidades para moverse, pues sería muy positivo. Antes de que estallara la crisis del coronavirus, era habitual ver cuatro o cinco e incluso seis cruceros atracados en el puerto de Palma con miles de turistas a bordo. El último crucero que visitó la ciudad lo hizo en marzo de 2020 y su ausencia ha dejado un profundo agujero en la economía de las islas. El turismo en el Mediterráneo no se entiende sin los cruceros, por lo que he querido hablar con dos de las personas que mejor conocen este importante sector para que nos den más detalles. Pues, Beatriz, me giro y hace un año, porque desde marzo del año pasado no hay ningún crucero en el puerto de Palma. Exactamente, desde el 14 de marzo. Tremendo. Sí, sí, sí. ¿Cómo os afecta? Bueno, pues la verdad es que directamente nos afecta a una serie de áreas y de servicios portuarios que trabajan directamente, que en concreto son cuatro o cinco, como puede ser el servicio Marpol, pliego al pasaje, consignatarios, prácticos, amarradores... Todas estas áreas dependen sí o sí de la industria de cruceros porque, queramos reconocerlo, vivimos del turismo y al final aquí tenemos cada año entre 500 y 600 escalas de cruceros y, bueno, ha sido duro y desde el 14 de marzo del 2020 no hemos vuelto a tener ni un solo crucero, ni siquiera para poder repostar o para tenerlos en lay-up, que sería darles cobijo una serie de meses, como han hecho otros puertos, en especial Canarias. ¿Cuáles tú crees, no de una institución en concreto, de las diferentes instituciones públicas que pueden tener responsabilidades y que pueden ayudaros a vosotras, ¿cuáles crees que son las soluciones, las iniciativas, qué es lo que más necesitaríais, más a corto y luego a un medio o largo plazo? Bueno, en principio saber exactamente qué posibilidades tenemos para este año y qué podríamos hacer, aunque sea a partir de junio o de julio y que cuando se restablezca y se inicie esa reactivación del turismo, por supuesto los cruceros tienen que estar en esa lista, no se pueden quedar fuera como llevan desde hace un año. Entonces lo que necesitaríamos saber para poder hablar con los clientes, con los armadores, es qué posibilidades tenemos si esos cruceros por puertos nacionales van a ser factibles y qué necesitan, porque nosotros les hemos puesto sobre la mesa los protocolos, les hemos informado de que el consignatario, porque al final los barcos, bueno, los cruceros vienen porque los consignatarios hacen un trabajo para que vengan y al final son los representantes y entonces nos estamos poniendo, nosotros hemos tenido varias reuniones para poder informarles que aquí estamos para ayudarles y para ponerles y facilitarles incluso la reorganización. Estoy con Álex Fraile, que es la portavoz de la plataforma Sí a los Cruceros. Nadie mejor que tú nos puede decir cómo estáis viviendo la situación y cómo veis las perspectivas y la situación a medio, corto y largo plazo. La situación es caótica, no hemos tenido temporada, no ha habido turismo y la verdad es que las perspectivas en estos momentos no son buenas porque no vemos ningún atisbo de una reactivación a corto o medio plazo. No hay cruceros desde marzo del año 2020, no ha habido temporada 2020, tú eres una máxima exponente de lo que es todo el sector y el colectivo de los guías turísticos, ¿cómo lo estáis viviendo vosotros? La situación es muy dura porque dentro del colectivo de guías hay dos tipos de guías, los que están en cooperativas, que algunos de ellos se han podido ver protegidos por el ERTE, ahora veremos qué es lo que ocurre cuando acaben los ERTE y si las cooperativas después son capaces de seguir adelante porque el volumen de trabajo puede ser que se reduzca muchísimo. El mayor problema lo tienen los guías del colectivo de los autónomos, que algunos de ellos ni siquiera se han podido ver protegidos por las ayudas porque hayan tenido alguna deuda con la administración y los que se han podido ver protegidos por las ayudas, pues lo que les queda es muy bajo y no les permite vivir porque están muy por debajo del salario mínimo interprofesional. A mí personalmente, viendo la situación, me da la impresión, y me gustaría saber tu opinión, de que hay determinados colectivos, hay quienes quieren aprovechar la situación de la pandemia para apretar, para criminalizar incluso, el sector de los cruceros, el turismo de cruceros. Es mi impresión. ¿Qué opinas tú? Yo creo que esto es totalmente lo cierto. Es decir, tenemos un gobierno que ha olvidado que lo más importante es la gestión y preocuparse por sus ciudadanos y se está preocupando por unas ideas políticas. Basta comparar lo que está sucediendo en Baleares con Canarias. Está gobernando el mismo partido, el presidente de Canarias sí que ha dado un paso adelante para proteger el turismo en Canarias, los cruceros están navegando en Canarias de una manera segura desde hace meses y aquí en el gobierno Balear nos reunimos con ellos, recibimos palabras muy buenas, pero acciones son cero. Es decir, no podemos entender cómo no hay una disposición por parte del gobierno Balear para valorar unos protocolos que han elaborado las navieras que son seguros y que están testados y probados, porque en algunos países están navegando desde el 15 de agosto y el gobierno Balear no tiene tiempo para valorar esos protocolos sanitarios, con lo cual estamos viendo que se está anteponiendo la política a lo que es la reactivación de la economía, cuando ahora tener un crucero podría ser una oportunidad. De hecho, el otro día se presenta una PNL en el Parlamento y la sorpresa es que los partidos que integran el pacto de gobierno votan en contra de un plan piloto para reactivar los cruceros. Según datos de Confebus, la Asociación Empresarial del Sector del Transporte de Viajeros, en el 2020 la caída media de los servicios de autobús ha sido de más del 50%. Se han perdido 4.000 millones de euros en 2020 y para el primer semestre de 2021 la previsión asciende a otros 2.400 millones de pérdidas. Ante esta difícil situación están en riesgo 30.000 empleos y un tercio de las empresas del sector. Con estos datos visito ahora una compañía de autocares histórica y de referencia en las Islas Baleares y que lamentablemente está pasando por una situación realmente complicada. Isidro, la pregunta es obvia. ¿Cómo os afecta la pandemia en esta situación con respecto a temporadas pasadas? ¿Cómo lo estáis viviendo? Es una situación muy difícil y nos afecta mucho. El turismo ha descendido a niveles casi a cero y tenemos casi toda nuestra flota parada ya desde octubre del 2019. Y además en vuestro caso no es que solamente estéis vinculado a la actividad turística, que lo estáis, sino que también tocáis otros palos de la baraja pero también afectados directamente por la pandemia. Sí, el turismo podría ser alrededor de un 90 o un 85% de nuestro volumen pero sí que es verdad que hay otros servicios tipo excursiones escolares, excursiones de la tercera edad que también se han visto totalmente afectados por las restricciones desde la pandemia siendo ya casi nulos, bueno, sin demanda de estos servicios. Prácticamente un año, desde marzo del 2020, que no hay cruceros. ¿Qué supone la llegada de un crucero para vosotros a nivel de autocorses, a nivel transporte? Nosotros hacemos el servicio de cruceros y pues un crucero un día nos podría llegar a solicitar pues unos 35 autogares para cubrir sus servicios solo de un día, de un solo crucero. Se habla mucho de ayudas, se habla mucho de las necesidades de que la administración tiene que estar cerca de la empresa, cerca de vosotros. ¿Qué tipo de necesidades, qué tipo de ayudas creéis que de las diferentes administraciones, de las diferentes instituciones realmente, eficazmente, necesitéis vosotros? Bueno, yo creo que ahora lo que ya se necesitan son ayudas directas para evitar la descapitalización de las empresas y no aumentar el endeudamiento de las empresas. Luego, por otro lado, pues necesitamos agilizar el tema de la vacunación para poder crear un clima de confianza y un espacio seguro para reactivar el sector del turismo y que se empiecen a hacer reservas para al menos poder salvar parte de esta temporada de 2021. Hablabas de la vacunación. Yo estoy impulsando en Europa la creación del certificado europeo de vacunación. Un certificado que nos permitiría agilizar, entre otras cosas, la rueda del turismo porque ya las personas que estarían vacunadas podrían empezar a viajar. ¿Cuál es vuestra opinión sobre este certificado de vacunación? Creo que sería muy bueno para el sector y para poder empezar a mover, a moverse, que es lo que básicamente nosotros necesitamos, que la gente empiece a moverse y se reactive todo. ¿Cuál es vuestra plantilla ahora mismo en esta situación de pandemia? ¿Cuál podría ser al inicio de temporada, en Semana Santa, que ya no va a existir, y una actividad normal en verano? ¿Qué diferencia? Porque, claro, estáis a los mínimos de contratación, lo cual significa los mínimos de ingresos. Nosotros tenemos una plantilla de unos 50 trabajadores fijos, de estos tenemos actualmente 30 a media jornada, y el resto está en ERTE, total. Y en condiciones normales, pues ahora tendríamos unos 80-90 trabajadores a jornada completa. En Semana Santa, que me comentas, pues ya podríamos llegar a los 130-140 también a jornada completa, y en temporada de verano, pues ya tocar los 200-210, pues también a jornada completa, y durante casi 6 meses de verano o de temporada. La diferencia es a Virmal, sobre todo teniendo en cuenta que los 30 que tienes ahora, las tienes a mi jornada, lo cual significa realmente ir de contratación a jornada completa. Así es. Qué tremendo, qué tremendo. Sí, sí, sí. El cambio es drástico y brutal. Y para acabar, la temporada turística pasada no existió en el 2020. Vosotros, ¿cuáles son vuestras perspectivas? En el mejor de los casos, ¿cuándo creéis que podéis empezar a tener algo de actividad ya para este año 2021? ¿Qué es lo que veis? Expectativas para un año es complicado, porque diariamente va variando. Creemos o esperamos que la vacunación mejore y para junio, a partir de junio, pues empezar a tener una cierta actividad, a lo mejor un 40 o un 50% del volumen del 2019 o esto, y poder hacer, pues, 4 o 5 meses más o menos a este nivel. Esos son los que no pudisteis hacer el año más fecha. En el anterior documental, hablamos con una de las compañías aéreas más importantes y con mayor volumen de pasajeros de España y también de Europa. Hoy quiero que conozcáis a una aerolínea distinta, Air Nostrum, especializada en aviación regional. Este tipo de compañías desempeñan un papel clave no solo para la integración territorial de nuestro país, sino también para el turismo en regiones insulares y periféricas. Hablamos con su director general para el que nos cuente cómo están viviendo la crisis del coronavirus. Juan, director comercial de Air Nostrum, la compañía regional más importante de España, una de las más importantes de Europa. ¿Cómo os ha afectado a vosotros directamente la pandemia? Bueno, pues te diría que profunda y muy dañinamente. Profundamente porque vemos que esto tiene muy mala salida y muy dañinamente porque todos los días estamos con situaciones de tráfico que ni nos las imaginábamos nadie hace un año. Y te podría decir que nos afecta en todos los frentes en los que nosotros somos transportistas, en todos los frentes que hacemos de la necesidad de virtud. En un país como España, que sabes que geográficamente está junto con Portugal en la esquina de Europa, que tenemos dos archipiélagos, que tenemos dos ciudades en África y que necesita una movilidad estructuralmente. Nosotros esa movilidad la estamos intentando aguantar, pero hay cosas que no se pueden hacer porque desde el momento en que alguien externo a la empresa te dice no te muevas, pues nosotros tenemos que adaptarnos a la demanda que hay. Que la demanda que hay hoy por hoy es la más pequeña que hemos tenido desde hace un año, con esto de la tercera ola. Piensa que ha habido 6.000 rutas que se han caído. 6.000 pasajeros ya no te cuento. Estamos hablando de pérdidas de tráfico que pueden ir en el momento más bonito de este último año en el 55% y en el más crudo del 85%. O sea, es un desastre total y dramático. Lo peor de todo no es esto, lo peor de todo es no ver luz. Y ahí, si quieres, hablamos de posibilidades. ¿De qué forma el turismo se ha visto afectado en vuestro ámbito de negocio también como consecuencia de la pandemia? Pues, mira, te decía al principio que geográficamente somos una necesidad y ahí hablamos de transporte necesario, el transporte menos necesario para trabajar, pero sí para una función vital que tenemos todos los europeos, que es el turismo, se ha habido dramáticamente afectado también. ¿Y por qué? Pues simplemente porque no hay movilidad. Entonces, si no hay movilidad, el tráfico de turismo se quiebra absolutamente del todo. Si no hay posibilidad de entrar y salir de los sitios, pues no hay movimiento. Porque tenemos legislaciones diferentes en cada uno de los países europeos, cada cual haciendo lo que sanitariamente le conviene en el momento que quieren, sin tener en cuenta absolutamente para nada al resto de los estados limítrofes o al resto de los estados de la Unión y en el caso de España, dramáticamente también, y estoy diciendo demasiadas veces la palabra dramática, pero es que esto es así. Es un drama, es un drama. Porque tenemos 17 comunidades autónomas y cada comunidad autónoma pues está tomando decisiones de calado en el término de movilidad, o sea, de calado para lo que afecta a los transportistas, sin tener en cuenta pues al vecino del lado o a la necesidad de trabajarlos unos con los otros. Hay una parte que yo creo que ha fallado estrepitosamente en Europa y te diría que también dentro de las comunidades españolas, que es la coordinación de la movilidad. La coordinación de la movilidad ha dañado muchísimo a la movilidad estructural, que nosotros la estamos aguantando como podemos, y ha dañado pues estrepitosamente al turismo. Claro, no hay ocasión para el turismo con estas restricciones. Es cierto que las instituciones, al no coordinarse los diferentes niveles, tanto a nivel europeo como a nivel, a lo mejor, nacional y dentro de ellos las autonomías, han podido generar distorsiones en vuestro funcionamiento normal ya en circunstancias complicadas. Pero ¿de qué formas? ¿Qué echáis de menos? ¿Cuáles serían las soluciones que vosotros propondríais a las diferentes administraciones de diferente nivel orgánico y cuál ha sido algunas de las decisiones que se pueden haber tomado, si es el caso, además de la que has comentado, que os han afectado más o que os han perjudicado más en estos meses? Mira, si pensamos en que somos muchos países, pero somos una unión, enseguida te das cuenta de que si se rompe una cosa aquí, automáticamente tiene repercusiones. Te pongo un ejemplo. Un país A decide que requiere PCRs. Lo decide para mañana. Ese país A tiene un vuelo entre un país y otro país. Pero cada uno de esos dos vuelos está alimentado por otros cinco o seis vuelos de las ciudades más importantes de ese país. El país que ha tomado esa decisión, pensando en sus ciudadanos, acaba de afectar a todos los demás ciudadanos, no solo del destino, porque él no ha visto que en ese vuelo la mitad son conectividades y está afectando a un montón más. Si no hay nadie que esté viendo esto por arriba, y por eso a nosotros nos parece que debe haber un escalón superior en la movilidad, si no hay nadie que esté viendo esto por arriba, se quiebra la movilidad, incluso en los casos de necesidad. Es que hemos tenido casos de... Ahora estamos con siete ítems de posibilidad de moverse, pues para ayudar a la familia, por movimientos laborales, etc. Es que esos tampoco son posibles si hay alguien que de repente de un día para otro te pone un límite nuevo. ¿Cuáles son los límites buenos y los límites malos? ¿Son mejores las sanidades de un país que las del otro? Yo creo que no. Yo creo que hay. Podría haber habido en el primer trimestre del año pasado cierta confusión porque estamos ante un hecho muy novedoso. Pero yo creo, como miembro de esta industria, no puede ser novedoso tres veces. Vamos por la tercera ola. No puede ser todo novedoso y todo así de complicado tres veces. Yo creo que algo está fallando si llegamos a una tercera vez de esta manera que además nos está poniendo en una situación absolutamente comprometida para el año. Nosotros, aquí en Baleares en concreto y en España también, tenemos una fragmentación territorial sumamente importante donde sabemos la importancia, repito, de esa necesidad de dar coberturas a todas las regiones, a nuestras islas y además territorios en los que estamos íntimamente conectados. Vosotros sois esenciales para nosotros. ¿Cómo veis esa situación? ¿Qué amenazas tenéis y cómo la afrontáis? Mira, esa es una de las partes a las que contribuimos nosotros en el transporte en España y en Europa. Yo te diría que somos sistémicos. Esto es como un organismo vivo que tiene en Europa varios corazones y que hay varias arterias aortas y varios movimientos circulatorios que van moviendo la economía. Nosotros somos el trozo pequeño, pero es que sin el trozo pequeño no hay riego. Sin el trozo pequeño esto no va a funcionar. Nosotros, para que te hagas una idea, hay 250 OSPs en obligaciones de servicio público en Europa vivas, que son la garantía de la movilidad europea, porque es donde no llega el mercado y en España hemos tenido, tenemos prácticamente todas nosotros y lo que nos está pasando con las obligaciones de servicio público es que resulta muy poco flexible los mecanismos que tenemos jurídicos contractuales para adaptarnos a una cosa absolutamente necesaria y que no ha existido con la necesaria rapidez, que es la flexibilidad. Nosotros necesitamos flexibilidad para poder adecuarnos en esta parte más primordial del transporte, que es la necesidad básica en los sitios donde el mercado no va. Porque hablábamos de turismo, antes el turismo se ha ido a freír, ya no hay turismo. Pero el resto de la gente que se tiene que mover, porque tiene que trabajar, porque tiene que ayudar, porque tiene que hacer unas cosas u otras en las obligaciones de servicio público o nos dejan adaptarnos al mercado, es decir, donde vea cinco frecuencias, por ejemplo, aquí mismo en el aeropuerto donde estamos, tenemos que bajar a tres o a dos o a una, no porque nosotros no queramos volar, sino porque no hay público, porque al público le han impedido volar por motivos sanitarios, pues si no tenemos esa flexibilidad de hacerlo, entonces es que estamos muy mal. Diferentes países en diferentes momentos han dado ayudas directas a diferentes compañías aéreas. ¿Qué ha pasado con vosotros? ¿Qué ha pasado en España? ¿Cómo lo estáis viendo? Hombre, pues lo vemos con envidia. Y lo vemos con que en algunos países se plantean muy seriamente que la aviación es soporte de toda la actividad industrial y económica y que necesita una ayuda. Porque si la aviación se va al suelo, es muy difícil de remontar y en otros países, pues estamos todavía, yo espero, confío en que en el futuro tengamos una solución de esos tipos, pero es que necesitamos una inyección para poder mantenernos en esta situación que nosotros no hemos creado como industria. Nosotros reclamamos ayudas públicas, vengan de Europa, vengan de nuestro país, pero que haya un empuje y una normalización de esto y que nadie se lleve las manos a la cabeza porque es que es la única solución. Piensen que todo esto, todos estos aviones parados, durante un año no han generado absolutamente nada y no por culpa de los que los gestionamos, desde luego. Pero hay un debate que también se suscita dentro de la propia Europa, en diferentes países, donde se está favoreciendo, o lo voy a decir de otra forma, el transporte aéreo de conexiones interregionales se está desmotivando o paralizando directamente en favor de otros medios de transporte como puede ser el caso del transporte rodado. Ese es un debate que existe. ¿Cómo lo veis y también cómo lo padecéis vosotros? A nosotros nos gustaría que hubiera una visión cenital de todos los problemas que se generan respecto al medio ambiente con las emisiones. Y desde esa visión cenital, que comprende todos los emisores, se entendiera que la aviación es la que menos y que la aviación regional es la que menos de la que menos contamina. Entonces, desde esa visión cenital y comparando con sectores como el eléctrico o incluso con la agricultura, la ganadería, o con otros sectores de transporte, por ejemplo, el transporte de carretera que diligentemente lleva los paquetes que pedimos por internet, comparando con todo eso, que nos digan por qué la aviación regional, que es la que menos contamina, tiene que pagar el pato este. Y echamos mucho de menos una visión global del problema en las instituciones europeas y desde luego nos viene muy mal por lo populista que nos parece la solución de es que como ese es el niño feo el avión y ya está, lo quitamos. No, oiga, que esto es un sector productivo, que hay mucha gente trabajando aquí, que hay una inversión hecha, ¿por qué hay que quitarlo? Una última pregunta en un tema que has tocado y que además llevo yo personalmente y estoy impulsando personalmente en Bruselas. ¿Certificado de vacunación? Yo creo que aquí en algunos discursos notamos que hay quien confunde derechos y obligaciones. Nosotros, desde luego, ya te lo digo claro y meridiano, estamos a favor de que haya un certificado de vacunación y que ese certificado de vacunación inmediatamente, no esperando nada, inmediatamente te posibilite la movilidad. Porque si la movilidad está restringida porque tú eres contaminable o contaminante, desde el momento en que no lo eres porque estás vacunado, ¿por qué tienes que perder tu movilidad? ¿Vale? Entonces, yo creo que es relativamente sencillo. Además, existen instrumentos a nivel mundial de la OMS, todos los que hemos viajado por ahí por el mundo tenemos estos papelitos amarillos con las vacunas de todas las demás maldades que pasan por el mundo, sanitarias, y sería uno más. Pero ahí es donde nos hace falta mucha prisa. Mucha prisa. Y no esperar a que esté vacunado todo el mundo para empezar la movilidad, ¿no? Si el momento que está vacunada una persona, ya está. Se acabó el problema para él, afortunadamente. Déjalo moverse. La restauración y el ocio nocturno son de los sectores que más están sufriendo la crisis del coronavirus. Son muchos los gobiernos nacionales y autonómicos los que han decidido cerrar bares y restaurantes para luchar contra la propagación del virus. Pero ello ha tenido unas consecuencias y un coste, sobre todo, muy elevado para el sector. Voy a visitar de nuevo a mi buen amigo Juliano, un restaurador de referencia en las islas y que cuenta con varios restaurantes en el puerto de Andrach. Más tarde hablaré también con Ginés, propietario de un conocido local de ocio nocturno, también en el puerto. El turismo ha sido afectado de una manera bárbara. La restauración, sin duda, de las que más afectadas ha sido, ¿cómo lo estáis viviendo vosotros? Lo estamos viviendo muy mal, como todo el mundo, como toda Europa. Yo hablo con colegas en Alemania también, lo vi en mal, diferentemente, con mucha diferencia, porque, claro, el Estado alemán ayuda. Yo he vivido también un par de años en Alemania y el Estado alemán funciona bastante. Quitando esta cosa, hablo también con colegas italianos, está muy mal también en Italia la cosa. No hablamos de una situación solo de España y Baleares, hablamos de una situación europea y mundial. La cosa que más me preocupa y que más me duele es que dan la culpa a la hostelería. No soy doctor, no soy un médico, no soy un científico, pero me gusta leer y también leer puede informar bastante de lo que puede pasar. Todavía no lo entiendo. Con aforo limitado también. Y con todas las precauciones que tenemos, con todo lo que hacemos, entonces, mascarilla, camionero con mascarilla, limpieza de mano. En Francia, por ejemplo, por colegas que tienen restaurantes en París, en Marsella, en Nizza también, hay una ayuda de 5.000 euros mensual, mensual, más la posibilidad de poder pagar los impuestos hasta dos años y sin el 10 o el 5 o el 20% que actúa aquí en España o Argentina en las Baleares. Alemania ha tenido que pagar la IVA del 21% que era la IVA de la instalación al 7% hasta 2024. Pienso que es una buena ayuda. Alemania va a dar el 75% de la facturación comparada al año pasado, entonces, si ha cerrado en noviembre, noviembre, diciembre, enero o febrero, porque se piensa que van a abrir el 15 de marzo, así se piensa. Pero, ¿hasta cuándo tiene cerrado? El Estado le pagará el 75%. ¿Quién ha recibido? ¿Quién no? Es como aquí en España, el ERTE, que ha recibido, que no. Las cosas van un poco retrasadas, pero lo van a recibir. Afortunadamente, hay países que han ayudado, en este caso, al sector de la restauración. Vosotros, tenéis una serie de gastos fijos. Tenéis unos pagos que sí o sí tenéis que hacer todos los meses. Como media empresa, tengo cuatro locales aquí en el Puerto András, como media empresa, pequeña media empresa, o como podría ser un local pequeñito, o un local a gestión familiar, lo que sea. Empezamos. Gasto mensual, teniendo cerrado. Seguros. Hay que tener seguros, ¿no? Cada local, porque si no hay seguros, aquí no puede abrir un local. Luz, el mínimo. Agua, el mínimo. Basura, no sabemos cuánto van a costar, pero hay que pagar. Y hemos generado la mitad de la basura del año pasado, del 2019, perdóname. Entonces, el 2020 ha sido generada. Aparte, que hemos tenido cerrado dos meses, aparte, con las restricciones, hemos generado la mitad de la basura respecto al 2019. Alarmas, hay que tener alarmas, porque no podemos tener alarmas, las alarmas. Entonces, el digital también para el personal, la videocámara, no puede parar a esta. Muy bien. Telefónica, wifi, otro. Mutua del personal, que ha seguido cobrando todo el año, habiendo tenido, habiendo tenido, perdóname, mucha gente en ERTE, y teniendo cerrado ahora, en 12 meses, cuatro meses. seguro del personal, seguro del personal, no es la segura social, seguro del personal, en segura parte, que tú tienes que pagar anualmente, porque si no se corta un dedo, esto va a parte de la, de la, que te lo piden, te lo piden, para poder tener un local abierto. Préstamos, sin moratoria, sin moratoria, puede ser, un pequeño préstamo, o un préstamo un poco más, más gordo. Alquileres, ayuda, sí, la mitad, bien, si fuera un local, sí, si son tres, cuatro, no, no va bien, porque, bastante caro. Retenciones, retención del personal, retención del alquiler, lo quieren, o sí, o sí. Ya sabemos cómo funciona por aquí, si después tres meses no paga, bom, te embargan, o cuatro, cinco, seis, no tardan tiempo, o un año, pero te van a embargar, entonces, hay que pagarlo, con un 20%, si hablamos de la retención del personal, más después de un mes. ¿Qué aporta la restauración, como concepto, al sector turístico? Yo pienso que la restauración, hacia, una parte, donde, desde las épocas de los romanos, había la sostería, los hoteles, donde la gente comía, bebía, y se iba a dormir al hotel, porque, tipo vacaciones, yo qué sé. La hostelería, la hostelería es el centro, de las reuniones, entre amigos, es, es la gente, está loca para ir a cenar, mira, tengo que ir a este restaurante, esta noche, porque se come esto, estoy súper contenta. Da felicidad, da placer, la gente, la gente necesita la hostelería, en todo el mundo. El ocio nocturno, ha sido uno de los, el gran, dignificado, sin duda, de toda esta situación, de la pandemia, ¿cómo lo estáis viviendo? Pues fatal, la verdad es que fatal, si tienes razón, porque somos como los apestados, de todo, nosotros llevamos, desde marzo, bueno, el mes que viene va a ser un año, que se cerró, nos dejaron abrir, a partir del 1 de julio, sin pista de baile, sin barra, hasta la hora de la mañana, y después, el 18 de agosto, se cerró todo, y estamos ahí, nada, pues sin ningún tipo de ayuda, pagando ibis, pagando basuras, pagando todo, y la verdad es que nadie nos, nos hace caso de nada, esto es la realidad. Cuando las discotecas, pues no lo sé, pero yo creo que las discotecas, si estamos hablando de, yo creo que el turista, cuando viene a España, no digo todo el mundo, pero mucha gente, pues va a cenar, va a la discoteca, pero viene a disfrutar, estamos abandonados totalmente, cero ayudas, y abandono total. Porque además, como tú bien dices, durante las primeras semanas, después de, donde se pudo a menos, ejercer vuestra actividad, vosotros medíais, o sea, controlabais la temperatura en la entrada, cumplíais estrictamente, las medidas de seguridad, el aforo y demás, nosotros somos de la máxima, de siempre, como liberal, que, y defendemos la máxima, de que, si no hay ingresos, no hay impuestos, no debería haber, porque vuestra actividad, no se está ejerciendo, como tal. Es que es ridículo, tener que pagar 3.000 euros de basura, cuando has tenido una discoteca, un mes y medio, y hasta las 2 de la mañana, que has estado prácticamente cerrado, porque una discoteca, que abres a las 11, y a las 2 te hacen cerrar, sin baile, y sin barras, nada, la verdad es que, un 3% de la facturación, en los meses de verano, es muy ruinoso. Estoy en la playa de Palma, un extraordinario enclave turístico, que atrae a miles de turistas, y extranjeros cada año, me reúno de nuevo, con Isabel Vidal, presidenta de la asociación, de hoteleros de la playa de Palma, quien mejor que ella, para que nos cuente, cómo está sufriendo el sector, la dramática ausencia, de turistas procedentes, de otros lugares de Europa, lamentablemente, ello ha provocado, que muchos de los hoteles, de esta zona de Mallorca, se hayan visto obligados, a cerrar durante la temporada pasada, y todo parece indicar, que para este año 2021, la situación continuará, siendo muy difícil. ¿Qué tal Isa? Hola, bienvenido. Muchas gracias, me alegro mucho verte, ¿cuánto tiempo? Jo, qué lujo, estar otra vez, en el paraíso. ¿Has visto qué día? ¿Y febrero? Sí, febrero. Normal que tengamos tantos turistas, y con esa temperatura, que vengan a vernos, ¿no? Eso es lo que queremos, eso es lo que queremos. Bueno, damos una vuelta, por el paraíso, y me cuentas, ¿cómo está la cosa? Vamos allá. Vamos. Un establecimiento cerrado, que ya nos dice cómo está la cosa, ¿cómo veis las expectativas, o las perspectivas, para esta temporada 2021? Bueno, lo único que sabemos, es que hay incertidumbre total, no sabemos cuándo se va a poder, comenzar esta actividad, aunque por nosotros, cuanto antes, pues mucho mejor, porque, cuando tuvimos la entrevista, todavía no sabíamos, lo que iba a pasar, y lo que pasó, es que dos meses después, aproximadamente, todos tuvimos que cerrar, de nuevo, por las recomendaciones, de no viajar. Entonces, llevamos desde, agosto, septiembre, los que pudieron abrir, cerrados, y los que no pudieron abrir, 2019, octubre de 2019, así que, os podéis imaginar, las ganas que tenemos, de volver a retomar, lo que sabemos hacer. Claro, es que, lo has dicho muy bien, los que no pudieron abrir, llevan cerrados, más de un año, un año y medio, lo cual es absolutamente, insostenible. Cuanto antes se pueda, siempre y cuando, haya las medidas, de salud, seguridad necesarias, porque eso lo tenemos, todos muy claro, para los que vivimos aquí, los que trabajamos aquí, para los que nos visitan, cuando eso se cumpla, queremos abrir cuanto antes. Yo no me canso de decir, y lo he tenido la oportunidad, voy a decirlo sobre todo, en medios internacionales, BBC, Sky News y demás, que este es un destino turístico, seguro, que la hostelería, la restauración, el turismo en Baleares, en España, está a la máxima altura, de seguridad. Yo quería preguntarte, dentro de todo el ámbito, del sector turístico, un colectivo, muy vinculado a vosotros, es el de la restauración. Hemos visto que había aquí, lo que aquí llamamos un chiriquito, un restaurante de playa, cerrado, está todo cerrado. ¿Cómo os ha afectado, o cómo os afecta, el hecho de que esté la restauración cerrada, para aquellos establecimientos, que puedan estar abiertos ahora, o cómo veríais, que estuviese cerrada la restauración, si vosotros estuvieseis abiertos? Es un escenario muy complicado, el que planteas. Yo creo que todo lo que se pueda, tiene que ir abriendo su actividad, de nuevo decimos, con las medidas sanitarias, y de seguridad que se indiquen, pero estar parados, la verdad es que es muy muy grave, para cualquier empresa. Los gastos son tan grandes, que en un solo mes, te pueden comer todo lo que has estado ahorrando. Entonces, tanto restauración, como otros establecimientos, que también están cerrados, siempre y cuando se cumplan, los criterios sanitarios, se tendría que poder volver a abrir. Para los millones de turistas, que nos visitan cada año, es fundamental contar, con un servicio de alquiler de coches, de calidad, que les permita desplazarse, visitar, y disfrutar de los enclaves, más bonitos de nuestras islas. Este sector, sin el que no se entiende el turismo, ha perdido durante el año 2020, el 85% de sus ingresos. Por ello, quiero acabar esta ronda de entrevistas, con Ramón Reus, presidente de la agrupación empresarial, de vehículos de alquiler, con y sin conductor, para que nos cuente, cómo están afrontando, este parón total de actividad. Ramón, me giro, veo, no sé cuántos, cientos de coches, aquí parado, lo cual demuestra, cómo se presenta la temporada, pero, el año pasado, 2020, y la temporada pasada, ¿cómo la vivisteis? Bueno, el 2019 fue una temporada, digamos que fue positiva, o sea, todo el mundo salió contento del 2019, en general, y, pues, nos ha pasado el tema catastrófico, de la pandemia, que empezamos en marzo, y, bueno, pensábamos que podríamos abrir, al menos en Semana Santa, principios de mayo, y no fue así, o sea, es el tema del COVID, es un problema, que nos creíamos que era una cosa, y al final es otra, ¿no? Ya no digo de una administración en concreto, de las diferentes administraciones, de las diferentes instituciones, ¿cuáles podrían ser algunas de las alternativas, algunas de las ayudas, de las propuestas, que vosotros veríais con buenos ojos? Bueno, nosotros hemos pedido a las administraciones, hemos pedido, por ejemplo, el tema del IVA, ¿no? Estamos pagando un 21%, somos empresas turísticas, además estamos en turismo, y en transporte, estamos en los dos sitios, somos empresas turísticas, y las empresas turísticas pagan el 10% de IVA, ¿no? Estamos pidiendo esto ya de hace muchísimos años, y ahora sería una buena ayuda, es decir, bueno, este año 2021, que aún no hemos empezado, y ni sabemos si vamos a empezar, pues poner el IVA al 10%, ¿no? Y esto, pues, nos ayudaría bastante, es un tema importantísimo, y que, bueno, pero que en Madrid, entre comillas, no nos hacen caso, o sea, y además, que no nos hacen caso, gobierne que gobierne, que es lo curioso, ¿no? O sea, gobierne que gobierne, parece que esto de las empresas de aquí, el sin conductor, en toda España ya, porque no solamente el IVA no es Valerio, sino en toda España, menos Canarias, que es el IJIT, pues, claro, no lo tienen en cuenta, y es importantísimo, ¿no? El tema del IVA está clarísimo. Luego también hemos pedido que nos rebajaran el impuesto de circulación, los ayuntamientos, ¿por qué nos cobran impuesto de circulación? Si los coches ya están parados, como veis, están parados todo el año, estos coches llevan más de un año parados aquí. Me gustaría hacerte una pregunta para hacer comparaciones, que es cuando realmente se entienden las cosas. En condiciones normales, ¿cuántos coches ahora se estarían alquilando y cuántos estáis alquilando en estas condiciones de hoy en día? Bueno, en condiciones normales, estamos en el mes de febrero, es verdad que es temporada baja, pero ahora, un 40% de la flota, que son 100.000 vehículos, 40% de la flota, entre todos, pues, se estaría alquilando ahora, ¿no? Luego ya, cuando llegamos a semanas, ya empezamos con el 60%, y al llegar ya prácticamente a julio, pues, al 90%, al 95%, esto es lo que, son los porcentajes que solemos tener en años normales, claro está. ¿Qué podemos hacer este año? Pues, ahora mismo, prácticamente no alquilamos nada, estamos, si no estamos en el 0, estamos en el 0,1, o sea, ahora mismo no caigamos nada, estamos esperando a semanas, que por lo que vemos, en temas de vacunaciones, etcétera, etcétera, no se puede abrir, y, bueno, nuestra aspiración habrá, que en mayo, en junio, podamos abrir, ¿no? y la temporada, si abrimos, será, toda la temporada, en general, un 50%, más o menos, un 50%, un 60% de alquileres, con respecto al 2019, por ejemplo. Porque en este año, con respecto al 2019, ¿cuál ha sido vuestro porcentaje de pérdida, con respecto al año anterior? Bueno, de 2020, sí, en 2020, bueno, prácticamente, yo creo que hemos hecho un 80%, 85%, menos que el año 2009, es muy grave el tema, es gravísimo, es verdad que somos un, somos un gremio, somos un sector, como los demás, o sea, todo el mundo se puede quejar, pero el tema de la renta, claro, es gravísimo, porque claro, dependemos de la gente que viene, extranjero, españoles también vienen muchos, pero sobre todo la gente extranjera, claro. A lo largo de estos días, hemos tenido la oportunidad, de hablar con los protagonistas, de la cadena de valor del turismo, en las Islas Baleares, un referente mundial del turismo, de calidad, y hemos podido conocer, cómo les ha afectado la crisis del coronavirus, en este último año. El año 2020, ha sido catastrófico, para la industria del turismo, las pérdidas económicas, han sido millonarias, y muchos, se han visto obligados, a cerrar para siempre sus negocios, a despedir a buena parte de sus empleados, y a poner en suspenso, muchas de sus inversiones, que en condiciones normales, habrían llevado a cabo, para seguir haciendo de España, el destino turístico, por excelencia del mundo. Hemos visto también, cómo la respuesta a esta crisis, no ha sido la misma, no ya dentro de la Unión Europea, sino también dentro de España. Hay comunidades autónomas, y países, que han sabido reaccionar, a las sucesivas olas del COVID, adoptando medidas, que en mayor o menor medida, han ayudado, a paliar los efectos, más negativos de esta pandemia. El modelo liberal, una vez más, se demuestra que funciona. Con este documental, le he querido volver, a poner cara, a estos actores fundamentales, para la industria del turismo, en Baleares, y acercaros, la realidad, a la que se están afrentando. Pero también, he querido dar voz, a sus críticas, y poner sobre la mesa, la necesidad de no repetir este año, los mismos errores, que se cometieron en el pasado. Ha pasado un año, desde que comenzara esta crisis, y aunque el coronavirus, sigue siendo una amenaza, muy patente, para la salud de nuestros ciudadanos, nuestros gobiernos, han tenido tiempo, más que suficiente, para anticiparse, a las oleadas sucesivas, que estamos viviendo. Y también, para ofrecer soluciones, que conjuguen, la necesaria protección, de la salud pública, con la imperiosa necesidad, de reactivar nuestra economía. Espero haberos ayudado, a entender el coste económico, pero también personal, de una crisis, que cumple ya un año, y ayudaros a entender, por qué los representantes públicos, tenemos la obligación, de apoyar a un sector, que será la clave, para la recuperación económica, no solo de las Islas Baleares, sino también de toda España, y de toda Europa. Muchísimas gracias, por haberme acompañado, y como siempre, nos vemos, en el próximo vídeo.